Bueno, Ale, nosotros un poco queríamos charlar con vos, más que nada por dos, también dos aspectos. Uno, cuál fue la actividad y la relación que hubo, sabiendo que vos fuiste militante de la Universidad Transhumante, de la organización, en el cual estuvieron trabajando junto con mamá, con Tato Iglesias, con Salaburu, con Didi, con Yanni, es decir, un momento en el cual se mancomunaron para hacer trabajos educativos y políticos y también de colaboración entre distintas organizaciones. Vos fuiste integrante de esa parte y también, obviamente, entablaste una relación amorosa y afectiva con Gladys. ¿Cómo recordás ese momento, esa etapa? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo compartían las actividades? ¿Qué es lo que recordás? Bueno, la verdad que una etapa muy intensa, muy intensa, de ebullición, de cosas, de actividades, de juntadas, de reuniones. En realidad ya desde antes, porque yo también colaboré con la Red Patagónica de Derechos Humanos y cuando iniciaron un programa de radio los domingos, yo estuve también conduciendo programas de la red. Y bueno, hay distintas actividades en la formación de la red, participando. Y la verdad que, la verdad, ¿cuánto? Eran tiempos de ebullición, porque también era tiempo que se formaban algunos grupos, que se despertaban, entonces, bueno, eran tiempos de ebullición política, social, afectiva, porque es cierto, también, cuando vas, te vas uniendo desde lo político también, con varias personas, uno se va uniendo desde lo afectivo, porque, bueno, lo político siempre nace desde las vísceras, desde las cosas más sentidas, y, entonces, el tema de, el desde abajo, uno forma parte del desde abajo, entonces, creo que se junta mucho esto, lo afectivo ahí. Todos los proyectos nacían desde la cabeza y el corazón, esa es la verdad, porque, a ver, ¿quién se ocupa? Yo estaba, yo estaba más relacionada con educación, niñez y adolescencia, siempre, educación popular, sobre todo, porque me fui formando y activando desde ahí. Y ahí, y ahí nos vamos entrelazando entre las distintas organizaciones, porque, nada, aunque, aunque el poder, históricamente, quiso segmentarnos y fragmentarnos, todo está unido, ¿no? Entonces, nos íbamos uniendo y siempre en los grupos hubo, no eran una multitud, y esas multitudes éramos pequeños grupos con una potencia de multitudes, y que cuando teníamos que accionar nos juntábamos y terminábamos siendo un montón y convocando mucha gente. Entonces, ese movimiento generó mucha concientización. Fueron épocas de mucha concientización, así que también nos unimos para formar gente. Entonces, hemos andado en los barrios, haciendo talleres. Antes, esto estoy contando, antes de que iniciáramos lo de la Trasumante, en el 2000, ya veníamos con prácticas y caminos hechos para concientizar, para formar, porque era época que también se estaban empezando a formar nuevos grupos, y no solo con jóvenes, ¿no? Había también gente, los talleres que tenían esa ductibilidad, gente que nunca había participado en nada, político ni comunitario, o sea, en esos caminos aparecieron toda esta gente que buscaba formaciones y estábamos, y nos íbamos uniendo y nos íbamos cruzando. Contanos qué era la Trasumante, contanos un poco qué es lo que hacían. Bien, la Universidad Trasumante nace especialmente desde San Luis, con un grupo que es Sendas de Educación Popular, con tanto iglesias y su equipo, y a su vez nace de más atrás, o sea, gente que hacía investigación y formación de Educación Popular, nace de un proyecto de Paulo Freire, al cual tuve el placer de ver dos años antes de su muerte justamente en San Luis. Es un antes y un después de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Paulo Freire, tanto iglesias había sido en épocas de exilio, en Brasil, había sido colaborador y se fue formando con Paulo Freire, y él, uno de los aspectos que le plantea en esto de las nuevas épocas, de las nuevas caras del neoliberalismo, hablaba de que existía un fatalismo que generaban los espacios de poder, que es esta, que es un poco la globalización, antes vos veías quién claramente tenía el poder, el rey, qué sé yo, y que hoy en día no hay caras, sino que son grupos de poder, algunas son caras, pero vos sabés que a lo mejor es un títer, es una fachada, es el representante, nada más. Entonces hablaba de que esa sensación de que es tanto, es una montaña por derrumbar, te da una sensación, y vos estás ahí en la calle, en tu casa, que todos los días tenés que salir a trabajar, una sensación de fatalismo, que te deja sin fuerza y te hace sentir impotente, y que, bueno, esa sensación hace que frene procesos, procesos sociales, personales, y que la universidad que había sido creada para que el pueblo se forme, para que se estudie el ser humano, se había alejado, y que entonces la universidad tenía que salir a las calles, a las casas, a los pueblos. En un primer momento se habló del nombre nómade, pero no caló eso, y en el correr del camino se descubrió lo de Trasumantes, que es ir tras los mejores humus. Entonces de ahí sale la universidad Trasumante, y sale en un colectivo viejo, o sea, resumiendo, porque es un poquito más larga, sale en un colectivo viejo que estaba ahí derrumbándose, y lo acondicionan para que sea como una casa rodante, que inicia sus giras en el norte. En el norte, en el 98 creo que es. En el 98 van de pueblo en pueblo haciendo talleres de educación popular, con intelectuales, artistas, y gente que se quiera sumar, y una de las características de todo esto era que justamente integrar todo, arte, expresiones corporales, con la intelectualidad, cosa de que no seguir fragmentando. Entonces había veces que los que nos íbamos formando teníamos que formarnos también, no solo para sintetizar, analizar, coordinar, etcétera, etcétera, sino también jugar, bailar, cantar, como que todos podíamos hacer de todo, aunque hubiera artistas acompañándonos, ¿no? O sea, eso fue una de las características. Y bueno, para el 2000, quienes organizamos la gira transhumante, o sea, del Quirquincho se llamaba el colectivo, fuimos las que iniciamos la universidad transhumante acá en el sur, porque de alguna manera Neuquén fue armando talleres un poco más allá de Neuquén. En Neuquén solo en un mes hubo 33 talleres. Y ahí coordinamos con Sainuco los talleres en la cárcel. Yo los talleres en la cárcel, yo no podía ir, por cuestiones familiares y personales, pero yo era la que hacíamos otra tarea, la tarea de sistematización o pensar talleres, revisar. Contanos un poco de eso. Bueno, fue muy potente eso. Fue muy potente tanto para los que estaban en la cárcel haciendo los talleres como los que registrábamos. Porque el Tato iba con un perro, el perro Nerón, y fue el primer perro que entró a la cárcel y creo que les boicoteó los talleres porque había, no, fue, porque forma parte de las cosas que se registran. Acariciar un perro para muchos fue liberador, fue un objeto de alegría tremendo. Así que, bueno, fueron talleres potentes, interesantísimos por todo lo que salió ahí. Y realmente eso fue gestando nuevas actividades. Y, bueno, ahí, por ejemplo, así como de anécdotas más para adentro, y creo que eso también fue, no sé, no me sale la palabra, pero fue metiéndose en nuestra relación con la Gladys, es esto, ¿no?, de aprender cosas de educación popular, ¿no? Porque esto, ¿no?, ella era muy dura y muy tierna. Entonces venía de un tipo de militancia setentista que, de alguna manera, le daba una dureza que ella quería como aflojar para poder escuchar mejor. Porque esto, ¿no?, o sea, había caminos para abrir más el juego y yo, si lo tengo que poner de una forma poética, qué sé yo, es como que ella quería ampliar su corazón. Porque todos conocemos que esa dureza, a veces, nuestra intimidad de amistad, o qué sé yo, a veces era heavy. Y que ella quería aflojar de alguna manera. La vida le llevó a hacer eso. Si no hubiera sido así, no hubiera podido hacer lo que hizo ni abrir los caminos que hizo. O sea, en la cárcel no hay medias tintas. No solo por pelear los derechos humanos de los presos comunes, que eso fue una llamada especial que ella sintió adentro de ella, siendo presa política. sino ponerse desde el lugar, aunque no lo hayamos hablado directamente, pero era un ejercicio, de que hay cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos y para saberlas y para avanzar y para luchar mejor, para poder avanzar, a veces hay que quedarse quietos y observar distinto de lo que ya uno hizo. Entonces, y también para saber cómo pelearle al poder. O sea, las trampas cotidianas, eso te da un ejercicio que tiene que ser dura. Sí o sí. Y tenés que estar serena. Tenés que estar... O sea, realmente era admirable porque no tenía ningún empacho. Pero a más de uno los dejó mudo porque nunca la vieron venir. Capaz que una frase cotidiana, una frase simple. Y así como, bueno, cuando hubo que hacerse... La diosa. Bueno, no sé si es la palabra, pero... Una lady. Una lady que no sabían, no la podían ni atacar, ni... Y marcó presencia y marcó postura política y marcó con una acción, ¿no? Bueno, todo esto lo conversábamos, lo analizábamos, lo reformulábamos en nuestras reuniones, en los talleres. Los talleres de educación popular, realmente cuando se escuchaba la palabra de quien estuviera, en este caso de los presos, realmente descubrías mundos, pensamientos, situaciones que nunca te hubieras imaginado. Por ejemplo, hicimos una actividad... La última vez que lo hicimos fue un 8 de diciembre, me acuerdo, una actividad de expresión artística, artístico-cultural, entre varias organizaciones, que fue la primera y la última vez que pudimos entrar, porque después, supuestamente, para nuestra seguridad, nunca nos pasó nada, no lo permitieron otra vez. Y bueno, esa actividad, esa actividad, que como digo, hubo no solo distintas organizaciones, sino artistas que se ofrecieron a trabajar, entramos a los distintos pabellones, y bueno, qué sé yo, encontrarte con que cuando terminás la actividad, queremos para el cierre, por ejemplo, en el pabellón 1, donde yo estuve, queríamos, los presos querían pintar las paredes y dibujar para cuando vinieran los hijos. Y fue muy fuerte, fue muy fuerte, o sea, ahí ya no hay ni teoría siquiera cuando pasan esas cuestiones, ¿no? Fue muy fuerte ver que lo que nos pedían para dibujar y pintar, que les ayudáramos a dibujar montañitas con soles, casas, los presos dibujaban como si fueran niños pequeñitos, y yo, yo ahí una de las cosas que aprendí es que, cuando uno deja de dibujar a determinada edad, cuando vuelve a dibujar, dibuja tal cual dibujaba en esa última vez que lo hizo, y, o sea, nos quedamos mudos, nos quedamos mudos por ver eso, y así nos fuimos, ¿no? Conmovidos, y, bueno, eso, eso que no tiene análisis político para algunos, es potentísimo, y eso justamente, esa parte de, esa potencia, es justamente lo que no quiere el poder, por eso nos volvimos, ahí no nos dejaron entrar, por más que digan que, que era por otra cosa. Claro, Ale, entre las actividades de la Transhumante, una de las actividades que, bueno, que compartimos, y que armaste, que fue muy linda, que fue la revista La Sabia, y a partir de ahí, queremos comentarte que, a partir de ese trabajo que hiciste, de desgrabación, va a ser parte del guión de, de la Gladys Calle de Libertad, en el cual, un poco, va describiendo esta parte, y la parte heavy, y la parte amorosa, y la parte luchadora, ¿no? Sí, sí. Bueno, contanos cómo se te ocurrió, qué sensaciones tuviste, y bueno, qué te deja eso, ¿no? Bueno, esa, 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 entrevista, historia, bueno, tenía, tenía una, una forma, esa entrevista, muy de prácticas, y Transhumante, porque tenía que ver con la forma de registrar, que nos aprendimos a hacer, en la Transhumante, ¿no? Bueno, y esa, esa revista, de Educación y Cultura Popular, este, bueno, primero y principales, es un, es un honor, que hayan elegido, este, esta, como parte del guión, este, porque la verdad, es, 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 un, un, un proyecto muy, muy amado, esa, esa revista. y, y fue muy fuerte, hacer esa entrevista, porque bueno, más de una vez, hemos tenido que parar, a juntarnos, abrazarnos y llorar, eh, sobre todo, cuando ella narra, de cómo aprendía, a, a leer y escribir su mamá, esa fue una, y bueno, y todo, iba mezclado, también, este, de muchas cosas, que se removían, al ver, al, al recorrer, su historia, así que, o sea, el, digamos, el transcurso, de esa entrevista, fue también, una experiencia, bellísima, bellísima, potente, hermosa, y bueno, son de las cosas, que quedan entrañables, no, eh, porque además, también, no solo su propia vida, sino, la vida de otra gente, admirable, gente admirable, que hemos, yo me siento, ha sido un lujo, para mí también, eh, militar, cruzarme, con tanta gente, eh, porque además, yo venía de Córdoba, que, eh, yo trabajé 10 años, en Córdoba, y, por exilios, que tuvo la Argentina, este, que no son de las que se cuentan, porque, hay miles de exilios, que todavía, no los terminamos de analizar, y digerir, me vengo, y yo los, 10 años, yo allá trabajé 10 años, como maestra, y tuve que andar, como escondiéndome, de un montón de cosas, no podía compartirlas, con mis compañeros de trabajo, siquiera, ¿no? Realmente, en Córdoba, claramente, eh, la dictadura militar, hizo un excelente trabajo, y yo, sentí, que, a mis 15 años, que fue la dictadura, que, se me hizo un quiebre, una rotura, adentro mío, siendo adolescente, muy potente, porque, bueno, se llevaron a gente, que, muy cercana, sobre todo, desde lo social, porque yo, pertenecía a un grupo, parroquial, en realidad, eh, es como que, cuando yo, vengo a Neuquén, algo se une, de algo que se rompió, en la dictadura militar, porque acá, eh, clandestinamente, solapadamente, no, hay cosas que no se rompieron, y en esos, eh, y hay gente, que siguió manteniendo, un ritmo de educación, y cultura popular, salud popular, y, entre las cuales, estaba, este, mucha gente, que se relacionaba, con Gladys, o sea, que, nos íbamos uniendo, por algún lado, ¿no? este, y, bueno, eso, y, y, bueno, y en la entrevista, fue, eh, uniéndose todo eso, también, ¿no? O sea, este, aparecen también, seres excepcionales, cocos, falachi, pero, emparrado, este, bueno, las madres, bueno, tanta, tanta gente, que ella nombra ahí, ¿no? Sí, Ale, yo, nada, te decía antes, de arrancar la entrevista, empiezo a mirar fotos, y, en todas las fotos, qué lindo que es encontrarte, sí, en las fotos de la familia, siempre estás, y, para mí es hermoso que estés, y, también, siempre estás, en las actividades, de, de Zainuco, ¿no? Sí, yo siempre te veo, en todos los registros fotográficos, te encuentro, y digo, guau, la Ale va para todas partes, que, porque te veo en la foto, en la primera de Zainuco, y después, de ahí en adelante, y en eso, de, de mirar fotos, ¿no? Que para mí es tan, tan hermoso, eh, yo voy como descubriendo, una parte que, que quizás cuando mi abuela estaba viva, yo no la, no la registraba tanto, que es el nivel de creatividad, ¿no? Sí. ¿Qué, qué zarpado ese nivel de creatividad, de, de Gladys, y, nada, te, te veo en el tribunal superior, te veo en un montón de actividades, ¿no? Que, que vos las marcabas en, hace un ratito, en relación a, a las actividades que planteaban dentro de las cárceles, con la universidad transhumante, y cómo eso, aunque ya el, 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 el ingreso a las cárceles, se los empezaron a negar, cómo, esa cuestión, creativa, y de intervenciones constantes, continuó, ¿no? ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué nos podés contar de todas esas actividades que se proponían y que se llevaban a cabo? Mira, yo creo que, bueno, al revisar todo esto, eh, primero, bueno, éramos, para mí la Gladys fue amiga, hermana, tía, o sea, de todo. Tenía, y yo me doy cuenta que tiene que ver con que jugábamos y nos reíamos de las ocurrencias y por ahí nos mandábamos siguiendo la ocurrencia y como que al tener esa relación, ella se le ocurría algo y ella me llamaba y dice, esta me va a seguir. Cosa re loca, que así, que un poco te comentaba, tengo facilidad para ser comodín para distintas cosas, y hay cosas que aunque no se notaba, a mí me daba vergüenza, pero ella me decía algo, y bueno, yo lo hago, y después me salía con que me tenía que poner algo o tenía que hacer algo que no me la pensé, bueno, yo me mandaba igual, y ella confiaba, creo que en eso. Bueno, ya está, vamos, pichi, por teléfono, quiere, o sea, onda, once y media de la noche, para el día siguiente, podés venir un ratito, era un ratito acá, un ratito por allá, y bueno, así también tuve el honor de muchas cosas, o sea, como de venderle libros a, había que vender los libros de Osvaldo Bayer, bueno, ahí estaba de vendedora, Osvaldo Bayer necesitaba un libro que se lo había olvidado, y justo yo lo tenía, y ligue una hermosa, hermosa dedicatoria, bellísima dedicatoria, entonces pasar el paso justo, bueno, o sea, eso, ¿no? Medio en algunas cosas como de comodín, medio, se puede tal cosa, es como que, cantando, que creo que se daba con esta, esa ductilidad del juego, así también, como por ejemplo, ella me escuchó una vez, ay, le digo que me encantan tus margaritas, y ya mi torta de cumpleaños tenía margaritas, por ejemplo, y bueno, muchas, muchas cosas, muchos pequeños detalles, que tienen que ver con eso, ¿no? Con el juego, la risa, el llanto, este, bueno, muchas cosas. Por último, Ale, queremos que leas una poesía que escribiste vos, bueno, ¿la querés leer? Sí, sí, bueno, yo tuve una, sí, tuve una época que, eh, me daba por, eh, hacer poesía a la gente que quiero, porque se me, se me dio la gana, jajaja, y una vez, ¿a dónde buscar, por ejemplo, un barrilete que llegue hasta las nubes más altas, aunque no haya viento? Un reloj con agujas que se detengan y prolongue los momentos felices, una fotografía nítida de todo lo bello que hemos olvidado. Sin monedas y poca habilidad, sin ideas brillantes para inventar, encontré esta hoja en blanco. Ante mis ojos fue transformándose en algo, una vertiente de versos, humedecidos en tinta, dibujando con el alma, tallándose en poesía. Ahora traigo el obsequio para dejarlo entre tus cosas y me voy satisfecha, porque aunque no sea gran cosa, estoy segura que es tuya y que no hay otro regalo igual. El 29 de abril del 2003. Así que bueno, qué bueno que lo encontró. Y creo que yo también me estoy acordando que otra poesía en otro cumpleaños también le hice. Sí, me estoy acordando. Por último, bueno, el documental se va a llamar La Gladis, Calle y Libertad. ¿Algo que decir? Creo que sintetiza bien, sintetiza bien Calle, Libertad, La Gladis. Creo que ahí todos quienes le conocimos y los que la van a conocer, es una buena síntesis de lo que es su vida. Yo siempre me acuerdo que cada tanto decía, y bueno, dice, yo soy militante desde el comienzo de mi pelo hasta el último, hasta la última parte de mi pie. O al último, hasta el dedo de gordo de mi pie, una cosa así. Y bueno, eso fue ella y esa, esa, ese título sintetiza bastante todo, todo, todo. Así que bueno, felicitaciones por este hermoso documental que está haciendo. Gracias. Gracias.